Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar, porque la legislatura de Sánchez cada día se complica por momentos, amigos. Lo cierto que esto que está pasando Sánchez, esto es como la canción esa del elefante que se balanceaba sobre la tela de una araña. Cada día se le complica más. Y Junts, amigos, tiene ahora mismo una línea abierta de negociación con el Partido Popular y ahora mismo nadie puede descartar que pueda haber moción de censura. ¿Por qué? Porque el diálogo ha quedado directamente estancado entre Junts y el gobierno. Y es que hay una palabra que es maldita, referéndum. Por un lado Sánchez quiere darle más autonomía, Sánchez le está dando la amnistía, pero Junts quiere que se acuerde ese referéndum. Y no el referéndum consultivo que pretende Sánchez, no, no. Un referéndum donde le dé la oportunidad de hacer una declaración unilateral de independencia. ¿Pero qué es lo que le pasa a Sánchez? Sánchez tiene un problema, que enfrente va a tener el Tribunal Supremo. Y por eso está corriendo a toda prisa para controlar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo durante 25 años, si controla el Consejo General del Poder Judicial. Para hacer ese referéndum tendría que controlar el Tribunal Constitucional, tendría que controlar el Tribunal Supremo para que no se lo parara. Y, lógicamente, tendría que tener un poder absoluto que no tiene en el Poder Judicial. Por ello, amigos, esa insistencia rabiosa, ese ataque furibundo al Partido Popular para que se renueve el Consejo General del Poder Judicial de acuerdo como ellos quieren. Pues, amigos, a Sánchez se les está agotando el tiempo. Y cada día que pasa con esa amnistía, lo vemos en las encuestas, como es una auténtica sangría de votos que está perdiendo el sátrapa de la Moncloa. Una auténtica sangría que está llevando a que tenga que ir a la máxima velocidad el tema de la amnistía. Porque a esto que hemos contado, y esto es lo clave, amigos, atención. Por un lado, las negociaciones están paradas. Están enrocadas en el famoso referéndum. Pero, ojo, que ya lo adelantamos la semana pasada. Que hay un real decreto ley que se aprobó el pasado martes, hace una semana, que detalla que los jueces pondrán a suspender los procedimientos idénticos a la cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia Europeo, que pueda incluso durar hasta dos años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se haga la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo, la amnistía se pueda alargar, ojo, hasta dos años. Entonces, un señor Puigdemont que está negociando a corto plazo, porque sabe que tiene muy corto plazo para alcanzar todos sus proyectos con Sánchez, se le pueda alargar la amnistía dos años. Algunos dicen, bueno, Puigdemont le da lo mismo, vive muy bien. Pero claro, esto no lo ha pactado. Esto no lo ha pactado. Atención que Sánchez, al aprobar este real decreto por obligación de Europa, para recibir dinero de Europa, le acaba de escupir directamente a Puigdemont en la cara. Y mientras tanto, las negociaciones están en punto muerto. ¿Qué es lo que puede pasar, amigos, estos días? ¿Qué es lo que ustedes creen que puede pasar? Puede ser este mes de enero mortal para Sánchez, porque ese real decreto entra, el día uno, entra en vigor. Ahora, en esas negociaciones, ¿cómo Puigdemont puede empezar a pedir, o que se derogue, o que no se derogue? ¿Qué va a hacer Junts cuando ese real decreto vaya al Parlamento español? ¿Lo va a aprobar o no lo va a aprobar? ¿O va a ser el primer aviso que le haga Sánchez? Porque, ojo, en el Parlamento Europeo ya le amenazó Puigdemont abiertamente a Sánchez. O cumples o te quedas sin legislatura. Y a todo esto hay que seguir sumando, atención, que hay elecciones gallegas. Hay elecciones europeas donde von der Leyen se va a ir fuera. O sea, el paraguas de Sánchez de Europa va fuera. Luego, elecciones vascas, donde el PNV, pues directamente, amigos, puede ser triturado por su pacto de la infamia con Sánchez. Y todo esto, el PNV son cinco votos. Con cinco votos del PNV ya no hay gobierno de Sánchez, ya hay moción de censura. Con los siete de Puigdemont, iden de iden. O simplemente con la abstención. Imagínate que el PNV y Junts se abstienen. Sánchez está fuera. Ojo, que esta huida hacia delante de Sánchez, que parecía que era imposible que le tocara, pues la suerte un día le puede fallar. Porque este es un taur. Un taur que suele ganar con las cartas marcadas. Pero ojo, que la suerte un día se le puede acabar. Ojo, amigos, y estén muy atentos a esas negociaciones y, sobre todo, a ese real decreto que hace que Puigdemont, de momento, tenga que estar dos años para poder ser anistado. Y luego seguiremos hablando, porque tendremos aquí a un abogado que ha tenido una iniciativa, una querella contra Puigdemont y también una demanda civil, en la que le ha pedido o será denunciado por delitos de odio, que, ojo, los delitos de odio no estarían incluidos en la amnistía. Se está moviendo el pueblo español, se está moviendo la partida y lo que parecía una victoria fácil de Sánchez, amigos, se le puede convertir en un Waterloo particular. Por lo tanto, hay esperanzas, el pueblo está actuando como Dios manda, la gente sigue las calles, se sigue manifestando y Sánchez cada día lo tiene más y más difícil.